Llega de nuevo la palita de Miguel Lamperti, el superventas de Enox ahora en nuevos colores negros y naranjas, en una edición limitada diseñada por vosotros en las redes sociales. Si hablamos de la Stinger nos viene a la cabeza Miguel Lamperti y es que esta pala es un clásico dentro de la pista, al igual que los mates de Miguelito. La Stinger es una pala con forma de lágrima, una pala con una excelente potencia y un balance medio, lo que hace que su control sea también muy bueno, pero siempre tirando un poquito más hacia la potencia, dirigida a jugadores con un juego agresivo, con mucha bolea y un juego muy cerca de la red. En cuanto a la construcción, todo el marco de la pala es de carbono 100%, la cara de la pala es de fibra de vidrio, lo que hace que tenga una jugabilidad excepcional y sobre todo, también gracias a la goma R21, que es la que siempre ha llevado este modelo y la que nos va a garantizar ese juego y ese tacto que tanto han gustado de esta pala. El peso de esta pala está en torno a los 360-375 gramos, lo que la sitúan en un rango de pesos muy cómodo para jugar y que seguro, tanto si buscas pegada como si buscas control, se puede adaptar a tu juego perfectamente. Resumiendo, la nueva Stinger es una pala polivalente, con una muy buena pegada, buen tacto y buen control y enfocada a jugadores con un nivel medio-alto, pero sobre todo que tengan un juego agresivo cerca de la red. Y eso es todo jugadores, si os ha gustado este vídeo nos podéis dar un like pulsando aquí abajo, nos vemos en la pista. ¡Suscríbete!